En este video vamos a dar una breve explicación del concepto simbólico y esotérico del círculo. Para el efecto vamos a seguir los lineamientos de un diccionario de términos filosóficos y teosóficos llamado Glosario Teosófico, escrito por la filósofa rusa Elena Blavatsky, quien fue la fundadora a fines del 800 de la sociedad teosófica y escribió muchísimos libros entre los que se destaca la doctrina secreta, donde esta filósofa plantea las claves para decodificar los libros sagrados o no sagrados que tienen conocimientos encriptados. Se distingue sobre todo la clave antropomorfa o antropológica más bien. Que es la que describe las siete etapas evolutivas del proyecto humano. Con relación al tema que nos ocupa, que es el círculo, el mencionado Glosario Teosófico, dice lo siguiente, el círculo del vacío, entre comillas, o sea vacío, infinito, círculo y círculo. En la división de los tres mundos, círculos o esferas de existencia, viene a ser la región inaccesible donde la teología druídica abstrae la existencia pura, sin modos, sin fenómenos, o sea lo absoluto, el palabra man de la Vedanta y el insof de la Cábala. En una palabra, Dios. Por la palabra círculo, se debe entender aquí con los druidas, mucho antes que San Buenaventura y Pascal, entre comillas, debe entenderse que el círculo es un círculo infinito cuyo centro está en todas partes y la circunferencia en ninguna, lo cual explica admirablemente la omnipresencia y la infinitud de la divinidad.